El concepto de menor no acompañado parece que es eso, es esa barrera, pero hay dos cosas que yo creo que ahora tenemos que tener. El concepto de menor no acompañado, desde que empezó el fenómeno, ya las mismas Naciones Unidas ya hablo de él, por tanto ya estaba, pero ya en diferentes investigaciones que hemos hecho han aparecido otros conceptos, vale, que vale la pena que los tengamos en cuenta. Uno, que es el insuficientemente acompañado, que es el insuficientemente acompañado, son aquellos menores que aparentemente están acompañados por un adulto o un tutor, por un supuesto novio, pero cuando empiezas a rascar esa historia ves que realmente es un no acompañado y que por eso esa insuficiencia, y aquí podemos ver niños jóvenes marroquíes, acompañados de hermanos, pero que están en la misma situación que ellos que han hecho 18 años o 19, o podemos encontrarnos chicas, niñas, adolescentes, compatriotas, las potimbón, las potimbón son las chicas que son traídas desde Marruecos, que están utilizando el mismo patrón de la niña que salía del sur para ir a servir a la ciudad, se está exportando aquí en Europa, pues en vez de ir de un pueblo a Tánger o a Rabat, pues van de esos lugares y de ciudades, vienen a servir aquí en Marruecos. Hay aquí en España y otras chicas que tenemos todo el tema de novios y compañeros, tenemos jóvenes romanas que son muy difíciles de detectar y cuando abrimos el tema de menores siempre pensamos en hombres, ¿atendéis a chicas? ¿Quién está en un centro de chicas? Hay muy pocos, porque llegan pocos, están llegando muchas más de las que llegaban, también os lo digo, ¿vale? Aunque en porcentajes son siempre minúsculos, pero no las detectamos porque están en otros circuitos mucho más ocultos y no llegan a la protección, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de no acompañados, abrimos. Y ese es otro que a partir de ahora entraré, es decir, los jóvenes migrantes no acompañados, no podemos hablar del fenómeno sin hablar de eso, no podemos quedarnos con 18 años. Y aquí tenemos menores migrantes no acompañados que por la prueba de edad son mayores de edad y pueden ser menores de edad. Por tanto, los tenemos que visualizar. ¿Qué pasa? Que como son mayores de edad, te vas a la calle y después por el camino encontramos una partida de nacimiento, un pasaporte cuando la familia empieza a correr para demostrar que es menor de edad, pero ese joven se ha quedado en la calle. ¿Vale? Por tanto, vale la pena tenerlos en cuenta. Jóvenes estutelados, atendidos por el área de soporte, por entidades de tercer sector, por la formación de residencia, ¿no? Que están atendidos. O jóvenes en situación de calle, como el centro de Durió y que Mireia estaba, ¿no? Son jóvenes, algunos estutelados y otros que ya llegaron mayores de edad, pero que lo intentaron mucho del recorrido de esos jóvenes. Y no se han llegado mayores de edad, porque la casualidad ha hecho que mientras que han podido han llegado mayores de edad. Pero ese joven tiene ya toda una historia, ¿no? Con la migración desde la minoría de edad. Por tanto, hay toda una historia que tenemos que tener en cuenta. Ese colectivo también se tiene que tener en cuenta. Y cuando hablamos de este colectivo, ¿no? Las administraciones dicen, no, no, este se acaba, ¿no? Ya no entra, le estamos hablando de la minoría y de la mayoría. No. Ahora, como profesionales y como investigadores, tenemos que empezar a ver esos jóvenes también. Porque si no, estamos cortando, ¿no? La historia de esa persona. Es como, ahora, tu edad marca. No. La adolescencia y la juventud siguen y no podemos cortar ese proceso. ¿Vale? Por tanto, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, mirad, antes de entrar en esto, quiero que entrara... Vamos a hacer... Mireia me pidió que hiciera como una evolución, ¿no? De los 20 años. Es decir, para intentar ver dónde estábamos y dónde estamos ahora. Si veis... Esto es del 93, que es cuando se detecta el primer menor en Extremadura. Y me diréis, ostras, en Extremadura, pues sí, veo la casualidad que ese menor llegó por Extremadura. Pero no se quería quedar en Extremadura. Pero fue detectado allí. Por tanto, se contabilizó en Extremadura. Pero como veis, las comunidades de esos años, ¿vale? Principalmente son Andalucía, en aquel momento la Comunidad Valenciana, y Cataluña, ¿no? Banarias, Melilla y Ceuta. Si vemos, a día de hoy, vemos que Andalucía ha aumentado, tenemos un 36,3% de todos los menores. Estos datos son de agosto del 2018, de 7.000 menores. ¿Vale? En el mes de agosto, por tanto, 7.000 nos podemos llegar, sí. Ahora os diré, si hay la estimación de que en Cataluña lleguen 3.000, esto subirá a considerar. Pero nos ayuda a visualizar en la historia las relaciones entre los diferentes territorios. Vemos que Cataluña es la segunda comunidad. Melilla, sabéis que Melilla es un punto de salida muy caliente, sale muchísimo en los medios de comunicación, ¿no? La presión que tiene una ciudad autonómica tan pequeña, con todos los menores, ¿no? Y que están esperando la salida. Imaginaros ese 13,1. Lo que debe suponer. Ese número, esa presión demográfica, tanto de menores como de adultos. ¿Vale? Cataluña y, mirad, las dos, País Vasco, en todos los momentos, las dos comunidades siguen siendo las mismas de atracción, que son Cataluña y País Vasco. Y Madrid, que había sido una comunidad de atracción, y la comunidad de Valencia, se han como diluido. ¿Por qué creéis que puede ser? ¿Por las rutas que van hacia Francia? ¿No hubo un paso, o hubo una posibilidad que sea un sitio de paso para luego ir a Francia? Pero podría haber sido también en el pasado, ¿eh? En el pasado era también... O por los recursos. Mirad. Cataluña y Valencia, ¿no? Era como pensar que los jóvenes, las rutas históricas, era el Mediterráneo, que una era la salida. Los primeros años sí que había, me lo imaginaba, muchos jóvenes querían ir hacia Europa. Lo que pasa, que ir hacia Europa significa no regularitarse. Muchos jóvenes que aquí tienen dificultades, lo intentan, y muchos de ellos vuelven. ¿Vale? Por tanto, Cataluña es una comunidad de población marroquí, que es un porcentaje, casi el 70% de los jóvenes que nos han llegado a lo largo de la historia, ha sido de su origen, donde hay más asentada esa comunidad. ¿De acuerdo? Y es absolutamente una comunidad de atracción, porque para buscarte la vida, buscas una región, una comunidad autónoma, donde tú crees, en tu imaginario, puedas buscarte. ¿Vale? Igual que en el País Vasco. Madrid, como veis, pasamos de un 4 a un 6, por tanto, porque la capital del Estado no atrae, y no estoy poniendo ningún tema político, ¿eh? ¿Por qué no atrae el tema de menores? Menores ayudan, quizás. Eso es clave. Es decir, la comunidad de Madrid lo que ha hecho es expulsar a los jóvenes. ¿Cómo? Pues no creando los recursos eficientes, adecuados, no haciendo una formación adecuada, no devladezándolos. Por tanto, delante de eso, que cuando llegan a la mayoría de edad, la comunidad con menos los recursos de mayoría. de la mayoría de edad, te las la caí, punto. Es que no es extranjero. de la mayoría de edad. ¿Por qué no es? Como complejo, ¿no? Pero que tiene un sentido. ¿Por qué voy a Cataluña, no? Pues porque los adultos están en Cataluña, voz a voz, los jóvenes están en Cataluña, estoy bien. como veremos con la crisis económica, eso bajo. ¿Vale? Mirad, ¿qué es lo que nos ha llegado? La crisis económica, de la crisis económica, es lo que nos ha llegado. Gracias.